Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión del capítulo global en español. Le habla un servidor, José Luis Rivera, líder de este capítulo. En el día de hoy vamos a estar presentando un contenido por el MVP y líder del capítulo de Venezuela, José Redondo, recientemente nominado a Mentor Regional de Paz y el tema se llama SQL Server 2014 y la plataforma de datos. Si tienen alguna pregunta deben usar el menú que está a su derecha y hacer la pregunta. Yo voy a estar moderando las mismas con excepción de las de contenido que las va a estar trabajando, José. Sin más preámbulos, los dejo con José adelante. Gracias, José Luis. A todos buenos días en un lado, buenas tardes en otro y buenas noches en otro también, pero ya a nivel español, por supuesto. Aquí les habla su servidor, José Redondo. Yo soy RM, como lo decía José Luis, RM ahorita mismo para Paz Latam. A su vez soy el líder de capítulo de la comunidad Paz en Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. Soy DPA para la empresa Solid y en la actualidad poseo el reconocimiento por parte de Microsoft en el SQL Server MVP. Si seguimos la agenda de la presente hora, vamos a tratar de cubrir en la presente hora lo más que podamos. Es mucho material lo que podemos hablar. Yo digo de que cada uno de los tópicos que vamos a tratar el día de hoy es en sí una conferencia aparte, pero vamos a tratar de globalizar las bondades de lo que SQL Server 2014, la nueva versión que es próxima a salir al mercado, nos puede proveer para la plataforma de datos. De por sí que el tema que les voy a tratar en este momento, o en esta primera sesión del Global Spanish Virtual Chapter, es SQL Server 2014 y la plataforma de datos. La agenda. Vamos a tocar una serie de tópicos a nivel de desarrollo de aplicaciones, pero optimizadas para la nueva bondad que viene en 2014, que es e-memory, ya a nivel tanto de tablas como de procedimientos almacenados y como de cómo podemos consumir datos bajo estos escenarios, cómo podemos nosotros desarrollar aplicaciones óptimas y eficientes a nivel de base de datos con esta característica. Un segundo tópico, a manera global voy a estarle tocando las nuevas premisas que pueden ofrecer lo que es la alta disponibilidad on-premise y en cloud. Tanto local, obviamente, como en Azure, en este caso. El número tres, vamos a estar tocando también el toque, el soporte nativo que para VITADA nos puede ofrecer SQL Server 2014 desde Office y desde Office 365. Es muy interesante toda esta parte porque vamos a visualizar y a consumir datos desde un aplicativo, por ejemplo, como Excel, conectado a SQL Server 2014 y podemos también conectarnos remotamente a través de los conectores Hadoop para consumir datos no estructurados. En esa parte vamos a tocar algo de esos temas. Como número punto cuatro, voy a tratarle someramente lo que es la plataforma VITADA que nos ofrece SQL Server 2014. Démonos cuenta hacia dónde Microsoft nos está llevando y ahorita con los últimos cambios de liderazgo que se han suscitado en los últimos días, en las últimas horas, nos lleva a pensar de que todo el dato como tal, todo el engranaje y el consumo de datos vamos a estar consumiéndolo nativamente desde una plataforma VI, ya no como una plataforma entre comillas separada, como se pudiese decir en la anterioridad. Y finalizando voy a tocarles el tópico de lo que es una solución de nube híbrida nativa. ¿Qué quiero decir con nativa? Que ya podemos nosotros intercalar entre un premise y un cloud, una solución óptima a nivel de datos, tanto robustos como no robustos. ¿Ok? Empecemos entonces a tocar el tópico de desarrollar aplicaciones optimizadas e-memory. Primero que todo, ¿qué es e-memory? E-memory viene siendo una característica nueva para SQL Server 2014 que nos permitirán a través de algoritmos optimizados acceder a los datos residentes en memoria. ¿Cómo es eso? Que muchas veces no tenemos necesidad de crear o de compartir, generar de una u otra forma, tanto código, tantos procedimientos, inclusive tantas funciones o vistas que requeramos para nosotros acceder a los datos almacenados en tabla. No, tan sencillamente el mismo servidor SQL Server nos permite y nos da una bondad optimizada para cargar datos en memoria y poder ser consumidos como si fueran transacciones normales de las que nosotros hemos venido trabajando en años. Obviamente esto va a minorar, por supuesto, el consumo de recursos fuertemente. ¿Cómo es esto? Aquí vienen dos tópicos importantes que muchas veces no le prestamos atención a la hora de transaccionabilidad. Para los que estamos en base de datos y los que somos arquitectos de datos, probablemente le prestamos mucha atención a la hora del desempeño a futuro de nuestra aplicación que estemos diseñando o desarrollando. Pero para los desarrollos normales que no tienen un poco, un background mucho más amplio, mucho más grande o de experiencia a nivel de arquitectura de datos, tenemos lo que es, han podido manejar lo que es el bloqueo pesimista o el bloqueo optimista, obviamente. Aquí el bloqueo optimista viene siendo controlado eliminando los lógicos. ¿Qué es esto? Él nos va a permitir, SQL Server nos va a permitir de una u otra manera consumir de acuerdo a las necesidades que tengamos en una transacción X o Y. Ya sin necesidad de estar bloqueando el acceso de n cantidad de usuarios en un momento dado que tengamos nosotros apropiado un registro como tal o una tabla como tal, porque puede presentarse el caso. Esto también nos va a ayudar a controlar todas estas nimidades a través de variables de tabla y tablas con optimización de memoria. ¿Cómo es esto? Nosotros hemos venido creando una tabla en SQL Server, los que hemos desarrollado aplicaciones de base de datos, un CrayTable listo. El listado de columnas, el tipo de datos y les aplicamos los índices y las características que habitualmente nosotros hacemos. Ahora, con InMemory nosotros podemos darle una optimización a esa tabla que estamos creando, podemos darle una optimización al 100% de lo que es la generación de la misma tabla, asignándole por supuesto a través de comandos propios nuevos ahorita en 2014, lo que es que me almacene en memoria y por supuesto me lo mantenga estabilizado al 100% en memoria. Ya esa característica, esa configuración de la tabla que estamos creando, en ese momento que la estamos creando, le estamos dando las características con esta nueva bondad para que todo lo que se almacene en esa tabla pueda ejecutarse en un momento, como yo lo hablaba al principio, a través de algoritmos optimizados, podamos acceder a datos residentes en memoria. No necesariamente tenemos que ir al disco y extraer con un cel asterisco front, por ejemplo. No, esos datos pueden estar y deberían estar y están en memoria para poder ser consumidos en un momento o en un contexto que nuestra aplicación cliente le hace, sea Windows, sea web o sea lo que sea, o mobile inclusive, puedan acceder a los datos de una manera mucho más rápida y optimizada en el menor tiempo posible. Con esto, obviamente ya teniendo claro que podemos darle estas características a esta tabla y a las variables en tabla, podemos establecer tanto índices para optimización de memoria en la tabla y procedimientos almacenados compilados de forma nativa. ¿Cómo es esto? Aquí quiero recalcar dos tópicos importantes y es lo siguiente. Los índices de tabla con optimización para memoria, nosotros les estamos dando la característica propia para que la búsqueda sea en memoria y no en disco, por decirlo de esa manera muy coloquial. O sea, ¿qué nos está permitiendo poder acceder y entrar a los datos que estén residentes en memoria en ese momento? Procedimientos almacenados compilados. ¿Cómo es eso? Se compila, por supuesto, el procedimiento almacenado al general o al darle el create procedimiento, pero con la característica de que esa compilación me la está compilando a nivel de código máquina, el mismo SQL Server. O sea, cada bloque de componente a nivel de código, obviamente si lo tenemos asignado para que se ejecute en memoria, el procedimiento almacenado se va a comportar de una manera muy diferente a los procedimientos almacenados que en su momento hemos venido nosotros haciendo en desarrollos anteriores. Hago la acotación, una nota muy especial que hizo nuestro amigo Tom Larrop en la revista SQL Server Pro del mes pasado, que él decía que esto es una de las características mucho más valiosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutemos planes de ejecución, obviamente vamos a ver el rendimiento y la diferencia en rendimiento fuertemente, porque obviamente nuestro plan caché va a estar muy, muy optimizado a la hora de los tiempos de respuesta. Les invito a que lean ese artículo de nuestro amigo Tom Larrop. Ahora, como compatibilidad de transacción SQL con el OLTP en memoria, los comandos nuevos son totalmente compatibles a los comandos que nosotros hemos venido utilizando hasta ahora. Lo único que a nivel de arquitectura de software podemos añadirle a estos componentes es que de una u otra forma podemos ir agregándole todas las características habidas y por haber con estas nuevas bondades que SQL Server 2014 nos ofrece. En la demo que les voy a mostrar, voy a hacerle mucho énfasis en cada uno de estos comandos, en cada uno de estos tópicos a nivel de transacción SQL con OLTP en memoria. Características claves que es necesario que nosotros debemos tener. Uno, inmemoria y OLTP. Obviamente esa es una característica que nos va a permitir aplicar todo lo que ya les expliqué hasta este momento. Tenemos algo poderoso, el column store para la warehouse mejorado. ¿Qué es esto? Recuerden que el column store index fue nuevo en la versión 2012, pero tenemos una limitancia. Los que hemos trabajado con column store nos hemos dado cuenta que creamos el índice column store, pero no lo podemos actualizar. Eso es una limitante brutal. Claro, cuando mostraron, Microsoft nos mostró en 2012, el column store era una maravilla, pero cuando se trabaja en el día a día nos vemos limitados en su utilización porque vamos a requerir de una otra forma que sea actualizado. Ojo, tengamos en cuenta que el column store se genera en un escenario 100% histórico, 100% de la warehouse. Esto no aplica para un escenario de producción, no tiene sentido. Pero si nosotros estamos constantemente llevando a los registros almacenados a nivel histórico, podemos darle la posibilidad al column store de que se actualice obviamente para tener disponibles los datos que hayan sido subidos en un momento determinado. Eso es importante. Lo otro también a nivel de característica clave para diseñar aplicaciones optimizadas en memory es que el in memory también viene con toda la bondad para ser utilizado y para ser consumido desde Power Pivot. En la demo de Power Pivot les voy a mostrar esa característica poderosa que nosotros lo podemos ver trivialmente porque estamos consumiendo datos, pero detrás de todo ese engranaje que les voy a mostrar en la demo nos vamos a poder dar cuenta como la bondad de in memory se puede generar o se utiliza y se consume fuertemente. El buffer pool station para SSD, demos cuenta que nosotros muchas veces o en las aplicaciones de base de datos, muchas veces para los que no hacen mantenimiento a los servidores de base de datos, encontramos la limitancia siempre de que el servidor está lento, pero muchas veces está lento porque o utilizan muchos recursos de buffer y no los limpian, o lo otro es que utilizan literalmente toda la memoria residente en el servidor y no utilizan u optimizan el uso del mismo. O sea, aquí hay dos variables que de una u otra forma, estas nuevas características o estas características claves de SQL 2014 nos va a permitir a mejorar inclusive el nivel de trabajo que nosotros hagamos en un momento determinado y eso es poderoso. ¿Por qué? Porque nos está llevando a utilizar eficientemente los recursos que el mismo SQL Server nos está permitiendo utilizar para el consumo de datos in memory. Y obviamente el procesamiento de consulta ha mejorado porque todo lo hacemos en memoria residente, como se los hablaba anteriormente en la lámina anterior. ¿Qué tecnologías hay aquí aplicadas? Tengamos en cuenta, a nivel de OLTP, léase, para los que no están totalmente familiarizados con bases de datos, cuando yo les mencione OLTP, estamos hablando de bases de datos transaccionales. Cuando les mencione OLAP, obviamente estamos tratando a nivel analítico todo lo que tiene que ver a nivel analítico con Data Warehouse, etc. En este caso, OLTP, nos estamos dando cuenta, la tecnología aplicada aquí sería el memory OLTP. Así, literalmente, es el nombre que Microsoft nos ha designado para esta tecnología. Ahora, a nivel de Data Warehouse o Analytics, tenemos varias. Tenemos el Power Pivot for Excel, tenemos el SQL Server Analysis Services, tenemos todo el engranaje de Data Warehouse, tenemos el Fast Track, obviamente, de Data Warehouse, y tenemos un plus, no plus, como yo le digo, muy, muy, muy poderoso, que es el Parallel Data Warehouse, todo lo que es el PDW, que al final les voy a tocar parte de esos tópicos. Esas tecnologías aplicadas en estos escenarios de desarrollo de aplicaciones y memory. Y algo también, que no es muy nuevo, pero sí viene siendo como que está tomando mucho auge dentro de nuestras aplicaciones de bases de datos, que es el Streaming Data. Por ejemplo, el Streaming Data puede ser que nosotros estemos manejando dentro de nuestras aplicaciones videos en línea o videos residentes y necesitamos que en streaming, por supuesto, se vean como si estuviese, se pudiese ver tranquilamente, sin ningún tipo de problema, a nivel de hecho de banda, etcétera, etcétera. Podemos utilizar este Streaming Data, de una u otra forma, para extraer, para consumir el conocimiento que nuestros datos nos están ofreciendo. También nos puede dar de una u otra forma las caracterizaciones de lo que un escenario de datos a nivel analítico nos puede brindar, inclusive entre muchas otras tecnologías aplicadas. Hablemos un poquito de la arquitectura, que esto es necesario, esto lo voy a hablar muy rápido porque es muy extenso, pero es necesario hablarlo. Los beneficios que a nivel de arquitectura, para diseño de aplicaciones optimizadas y memory, a nivel de transacciones de alto desempeño, frictionless, escape, escape up, procesamiento de lógica de negocios eficientes, ingeniería híbrida y experiencia, obviamente, integrada. ¿Cómo es esto? El in-memory nos va a permitir optimizar datos, índices, obviamente, aprovechar lo que pueda quedar a nivel de buffer, obviamente, porque no hay pool en el buffer, el string, obviamente, es basado en el almacenamiento para su durabilidad y consistencia. La alta concurrencia, tranquilamente, es controlada, obviamente, con la generación de una multiversión, obviamente, soportada al 100% con el núcleo del motor de datos. Utiliza, obviamente, algoritmos sin bloqueos, como se los mencioné anteriormente. No hay administrador de bloqueos, de latches o spin lock. El transaccion compilado se lleva al 100% a nivel máquina. Olvidémonos de que el compilador, obviamente, de SQL Server nos va a interpretar el código. No, aquí se va directamente como si estuviéramos generando código C o C++, al 100%. Las optimaciones, obviamente, agresivas en tiempo de compilación son eficientes. Y la integración con SQL Server nos permitirá a nosotros, los usuarios finales, independientemente del que tenga experiencia o no experiencia, facilidad de uso, administrabilidad simple, experiencia de desarrollo, consulta y transacciones integradas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, con esto, veamos esta lámina, rapidita. Esto es parte de la demo. ¿Cómo nosotros podemos crear? Démonos cuenta, según la lámina, como lo vemos, este es un escenario 100% SQL Server 2014 en una máquina virtual en Azure. Para crear tablas, démonos cuenta que tenemos la opción, anteriormente teníamos la opción crear tabla o file table. Ahorita fue añadida, obviamente, cómo crear tablas optimizadas en memoria. Y nos genera, obviamente, una plantilla para poder crear al referente dicha tabla. En ejemplo, aquí tenemos un código de ejemplo que yo lo coloqué, que más adelante lo podemos observar desde otra perspectiva. Démonos cuenta que es un create table normal común y silvestre. Tenemos, en este caso, tres columnas con sus tipos de datos. Si le queremos aplicar null o no null, tengamos en cuenta que podemos asignarle una clave primaria, pero, primero que todo, el índice hash lo podemos asignar dependiendo del comportamiento que deseamos tener dentro de las caracterizaciones a nivel de in-memory. Y un índice secundario está especificado, obviamente, entre líneas, cada uno de ellos, para poder utilizar toda la onda, las columnas que verdaderamente necesiten ser indexadas en este escenario de tabla. Ahora, esta tabla, para asignarla, para ser optimizada en memoria, perdón, para que tenga que ser optimizada en memoria, tenemos que asignarles dos simples líneas de código o dos simples propiedades, como es el memory optimizado, obviamente, asignárselo a ON, y la durabilidad, obviamente, tanto del esquema como de la data, estén optimizados dentro de todo este escenario de optimización de memoria, para que su durabilidad sea aplicada a la tabla durante su creación, y todo lo que se almacene y se guarde ahí, por supuesto, esté residente en memoria. Igualmente, los procedimientos almacenados, este es otro ejemplo que les tengo acá, rapidito. Este es un simple insert, por supuesto. Nosotros le asignamos la compilación nativa, por supuesto, como se los mencioné, esto se compila a nivel de máquina, transparentemente, al compilarlo, este código lo compila a nivel de máquina, se le establece el esquema building, por supuesto, para estar limitado a su propio esquema y el contexto de ejecución que es requerido, se le asigna de acuerdo a las normativas de la permisología que tenga el dicho entorno. Cuando se arranca, por supuesto, una transacción o un bloqueo atómico, crea una transacción, si no existe una, o en caso contrario, crea un punto de almacenamiento. Esto es poderoso porque no vamos a estar limitando la transaccionabilidad en un momento determinado. ¿Por qué? Porque todo y cada uno de los componentes que se asignan en este escenario, obviamente, el nivel de aislamiento, el nivel de transacción y el lenguaje aplicado, son las configuraciones de la sesión que se fijan a la hora de su creación, en el momento en que se crea dicho procedimiento almacenado. Dicho esto, ¿cuál sería la experiencia para terminar esta parte? ¿Cuál sería la experiencia integrada al referente? Y es copia de seguridad y restauración de las copias de seguridad, el file overcrustering, la bondad de always on, que vamos a hablarle en el segundo tópico de alta disponibilidad, todo lo que es los catálogos de vista, disculpen los inconvenientes. Parece que estamos teniendo unos problemas técnicos con la conexión de José. Vamos a darle unos minutos a ver si nos regresa. No se desesperen. Vamos a estar pronto con ustedes. No se desesperen. Bueno, aparentemente la conexión efectivamente de José se nos cayó Vamos a darle unos minutos, como ya le mencioné Estoy tratando de comunicarme con él por los otros lados Estas cosas pasan cuando estamos en vivo Estas cosas pasan cuando estamos en vivo Yo pienso que ya estamos de vuelta, estamos regresando José, ¿sigues por ahí? ¿Sigues ahí José? Sí, sí, estamos aquí todavía Creo que tuve un problema aquí de conectividad Estamos en vivo todavía Ok, me disculpan todos, continúo entonces ¿Lo sigues? Sí, sí, ok Sigue ahí, va Sí, sí, dale, 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 perfecto Vamos a continuar por donde iba Me disculpan toda Latinoamérica y todos los países donde llega esto Pero estamos con problemas de internet Y ahí sin nada que hacer Ok, continuamos Como les venía diciendo, los otros beneficios serían obviamente la optimización para datos en memoria hasta 20 y 30 veces más de almacenamiento de incapacidad Los índices solamente existen en memoria No se aplica ningún tipo de grupo de buffer El transa compilado se compila a nivel máquina Motor de base de datos utiliza algoritmos sin bloqueo Ningún administrador de bloqueo o latcher o spin lock se tienen en cuenta en un momento determinado Para nada Control de concurrencias optimistas multiversión excelente Aplicaciones existentes on RAM Eso quiere decir que podemos inmediatamente desplegarlos en la nube sin ningún problema En las demos se los voy a mostrar La experiencia integrada con la misma facilidad de uso y administración y experiencia de desarrollo Excelente Ya para mostrarles la primera demo Como se fue el internet Creo que se cayó esto Eso es correcto Esperemos un momento Déjeme volver a ingresar porque estoy trabajando 100% con la nube La máquina virtual por supuesto Se cayó Esperemos a ver un momentico ¿Están viendo la pantalla? ¿Jose? Confírmame si hay retorno de video Sí, 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 se ve todo Sí, sí, se ve todo Disculpa que estaba Ok, perfecto Sí, se ve todo Tranquilo Como no me doy cuenta acá Entremos acá Ok Aquí estamos entrando Me va a pedir obviamente el password Wait a minute Estamos entrando ya a la máquina virtual Aquí estamos en la máquina virtual Un momento Sí, estamos acá Correcto Vamos acá un momento Chévere Primero que todo Vamos a mostrarles La ejecución de SQL Server 2014 En su versión Community Technology Preview 2 Me conecto A la base de datos Al motor de base de datos de Transa Tengo dos bases de datos de ejemplo Una parte para las demos que estamos haciendo acá Y otra obviamente para las mismas demos Pero desde otra perspectiva Ok A nivel de tablas Como les mostraba Aquí tengo una tabla Esto va a ser para una demo Que van a venir más adelante a nivel de BI Pero tenemos esta Podemos crear De una u otra forma Vamos a ver el código Que les mencioné anteriormente Para crear tablas en memoria Podemos crearla Tengo todo Vamos a deshabilitar Vamos a descomentar Es la cosa Este Tenemos Cómo se crea la base de datos Cómo le aplicamos Obviamente los file groups Asignados De la misma manera Como lo hemos venido Haciendo Pero con la diferencia De que contiene Le asignamos El contener Datos de memoria Optimizado A cada uno de ellos En el log también Se puede crear alternativamente Otras cantidades Un momento Otras cantidades De datos De escenarios de datos De archivos de datos Para hacer tanto En file groups Como File table ¿Ok? Podemos hacerlo Sin ningún tipo de problema Utilizando Este Lo que les mencioné De una u otra forma Anteriormente Podemos crear acá Una tabla Igualito Como se los mostré Anteriormente Con su tipo de datos Cada uno de sus columnas Le asignamos Por supuesto Los índices La caracterización De indexación A nivel En un escenario 100% Optimizado En memoria Como lo pueden observar Acá Y Le damos El parámetro Que sea Optimizado En memoria Eso es importante A la hora de crear La tabla ¿Por qué? Porque nos están creando Tablas De una u otra forma Como estas dos Por supuesto Sesión usuario Y tabla De una u otra forma Este Ya de una u otra forma Se había establecido Todo La creación Para la creación De esta memoria Y asignándole también Algo adicional O Con la durabilidad Sea de esquema O data O el esquema Solamente La sesión De usuario Perdón La sesión De usuario No Estamos insertando Datos Que vienen siendo Este ejemplo De datos Por ejemplo Que lo Ahorita mismo No están Porque no lo he ejecutado Vamos a Llenarlo Un momentito Vamos a cargarlo Este es la tabla Un momento Está violando Perfecto Chévere Sin ningún problema Vamos a ver Esta caída de internet Puso todo divertido Ok Perfecto Este Aquí tenemos esta data Normal común y silvestre De este escenario X ¿Ya? ¿Qué les quiero decir a ustedes Con todo esto? De una u otra forma Podemos nosotros Generar datos Actualizar estadísticas Generar de una u otra forma Transacciones Aislada o no aislada Dependiendo del escenario Que nosotros establezcamos Podemos asignar procedimientos Almacenados Donde Como se los expliqué En la lámina Podemos generar Transacciones atómicas Dirigidas por supuesto Hacia el escenario O hacia el El entorno O contexto de ejecución Que nosotros deseemos ¿Ya? Teniendo claro Esta parte Podemos nosotros Acá Directamente Algo importante Que quiero decirles Y es que Estas tablas Que están A nivel A nivel De ¿Cómo es qué? De De memoria optimizada Podemos dar La credibilidad Que tenemos Aquí Esta opción Que es 9 en 2014 Si la tabla A nivel de propiedades Si la tabla Está optimizada En memoria Y si la durabilidad Bajo qué escenario Y contexto Se permite Tener Ojo Todo esto Se genera Desde el momento Que nosotros Estamos diseñando Las aplicaciones De base de datos Probablemente Se preguntarán Se preguntarán En este momento Si es válida Que las Tablas Estén O no Estén En memoria optimizada ¿O podemos agregarlas Todas? No Mi recomendación Hasta ahora Lo que he visto Lo que he tratado De analizar De esta nueva bondad Es que dependiendo Del escenario Donde realmente Consumamos Altos consumos De transacciones En tabla Por supuesto Ahí sí sería Optimizado tenerlo En las que no Por supuesto No es aplicable No sería recomendable Claro con esto Podemos tener También acá Como les muestro Este Vamos a A ver este Este procedimiento Almacenado Ya para terminar Esta parte de la demo Podemos validar Cada una De las Perdón Ejecutar esta Aquí tenemos Todo el uso De ejecución Como siempre Lo hemos hecho Podemos trabajarlo Desde el Desde los parámetros Normal, común y silvestre Siendo que la estructura Propia De la Del procedimiento Almacenado Que podemos tenerlo Acá Como este ejemplo Las tres columnas En este caso Este ejemplo Que yo he colocado Acá Les extendemos Por supuesto Las caracterizaciones En memory Le asignamos Por supuesto El nivel de transaccionalidad A nivel atómico Como queremos tenerlo El código Que deseamos tener A nivel transa De lo que queramos hacer Y listo Eso es todo El Compila nativamente Se ejecuta En su esquema De contexto Y la ejecución Propia del mismo Listo Esto brevemente A nivel de memory Esto tiene mucha tela Para cortar Esto es en sí De sí en sí Viene siendo como Una charla propia Este Pero nada Mi objetivo En este primer tópico De la conferencia Era hablarles a ustedes Al referente de esto Continuamos Alta escalabilidad On-premise Y cloud Esto es rapidito Pero es necesario Que tengamos en cuenta Las nuevas características De 2014 Para lo que nos puede servir En un momento determinado A la hora De una toma de decisión Para un aplicativo A futuro Mediano Y corto Ok Always on Avaluability Groups Mejorado Mejorar En la disponibilidad Para réplicas Read only El incremento En el número De réplicas Es incrementalmente Grande La integración Nativa Con Windows Azure 100% Podemos tener Todo lo que se puede Denominar Una estructura Un escenario Híbrido Al 100% Sin ningún tipo De problema Tanto On-premise Como En la nube El diagnóstico Por supuesto Es muy mejorado Algo poderoso Es que tenemos La bondad De generar 8 servidores Secundarios En un momento Determinado Si se presta Si se facilita O se presta La ¿Cómo es que? El escenario De lo que nosotros Quedamos O deseemos Aplicar En un momento Determinado Ya Está El nuevo Asistente De replicación Muy eficiente Soporte 100% Nativo Y esto es importante Que lo recalque 100% Nativo Con la plataforma Windows Server 2012 R2 A nivel de Cluster Charged Volume Ok Eso es importante Tenerlo en cuenta Se fusiona 100% SQL Server En este aspecto Con el sistema Operativo Al correrlo Bajo esta Versión Del sistema Operativo Y Por supuesto La virtualización El soporte Para virtualizar Nativamente Sobre discos VHDX Transparente Como si fuera Propio Como si Él lo asume Como si Formara parte Del mismo Ok Eso es poderoso A la hora De rendimiento Y a la hora De nivel De administrabilidad En escenario Virtualizado El último El último punto Que quería Tocarles Aquí Es la bondad De la administración Que a través De System Center 2012 R2 Para aplicaciones De base De datos Tanto OnPremise Como Nube Es muy fácil Y eficiente Para los que Han manejado System Center Pueden Integrar Su administrabilidad De SQL Server Al 100% En todos Estos Escenarios Ok Este 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 contenido De alta Descalabilidad Y alta Disponibilidad Por decirlo Así Obviamente Tiene mucha tela Para cortar Pero quería Dejar Dos Tópicos Claves En esta Charla Con esto Podemos Generar 8 Secundarios Podemos Tener Una Integración Absoluta 100% Con Windows Server 2012 R2 Y la Integración Con Azure Al 100% Esas son Las tres Claves Que tenemos Ahorita Mismo Para Alta Escalabilidad A nivel De SQL Server 2014 Ok Punto Número Tres Soporte Nativo Para el BigDara Desde De Office Y Office 365 ¿Cómo es esto? Tenemos Claro Que SQL Server Que Microsoft Nos está Llevando Todo A la Nube Al 100% Estamos Consumiendo Datos Léase Tanto Estructurados Como No Estructurados Y eso Es importante Tenerlo En cuenta Porque Muchas Veces Entendemos Base De Datos Tableta Relación Uno A Vario Ya También Tenemos Datos No Estructurados Ok Provenientes De Cualquier Escenario Y ese Cualquier Escenario Por supuesto Uno de los Provenientes El Vitara Todo Lo Que pueda Traer Nuestro Vitara O el Vitara Existente De Nuestro Ecosistema A Nuestros Escenarios De Trabajo A Nuestros Escenarios De Datos Al 100% Transparente ¿Cómo Acceso 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 Simplificado A Cualquier Tipo De Datos Previsualizándolo Manipulándolo Y Formateándolo Mostrándolo Y Para Ser Consumido En El Momento Que Querramos Combinamos Y Refinamos Datos Desde Múltiples Orígenes Cruzados De Datos Tanto Estructurados Como No Estructurados Como Se Mencionaba Al principio Administrar Todo Este Es Muy Natural Es Muy Común Sin Mucha Traba Sin Mucha Complicación Al Referente Y Podemos Desplegar Consultas Relacionales Cruzadas Tanto De Base De Datos O LTP Por Supuesto Y Hadood Desde Una O Con Una Simple Consulta Transa ¿Cómo Es Eso? Podemos Tener Las Conexiones Ahorita Desde Excel Les Voy A Mostrar Cómo Nosotros Podemos Hacer Eso Obviamente En Versión Miniatura Se Los Voy A Mostrar Pero Es Muy Natural Hacerlo En Escenarios Reales Con Altos Volúmenes De Datos Cómo Podemos Crear En Esta Lámina Les Coloqué Obviamente Un Print Screen De Excel 2013 En Este Caso Tenemos La Opción Desde Power Query Cómo Podemos Desde Otras Orígenes De Datos Consumir Datos Provenientes De Archivos Hadoop De Canales De H-Inside En Azure Desde Almacenamiento Binario En Azure Podemos Trabajar También Tablas Almacenadas En Azure Y Obviamente Que Mucho No Se Les Presta Atención Listas De Excel Desde Microsoft Exchange Si Necesitamos En Un Momento Determinado Tenerlo Inclusive Desde Las Redes Sociales Como Facebook Podemos Nosotros Traer Datos Tranquilamente De Lo Que Querramos Y Como Lo Querramos Características Clave Sabemos Que El Nombre Del Proyecto Se Llamaba Dark Explorer Hoy En Día Ya Sabemos Que Se Llamaba Power Query Tenemos Características De Acceso A Nivel De Windows Azure Main Place H-Inside Tanto Services Como H-Inside Server Hago Una Aclaración Aquí Windows Azure H-Inside Services Ya Está Operativo Al 100% En La Plataforma Azure Ahora Microsoft H-Inside Server Para La Plataforma Windows Server 2012 R2 Está Preview Está Beta Eso Me Imagino Por lo Que He Estado Leyendo Eso Va A Venir En Una En Una Nueva Del Sistema Operativo Un Server Pack Ya Vendrá Nativamente Este Servicio Para Que Lo Podamos Consumir Directamente De Ahí Entonces Es Lo Que Les Traigo Colación Lo Que Le Hablaba En Alta Descalabilidad Es Tener Sistemas De Datos On Premise Sistemas De Datos En La Cloud Podemos Híbridamente Conectarlas De Manera Natural Sin Ningún Tipo De Problema Obviamente Si Vamos A Trabajar Con Datos De Hadoop 100% Por Supuesto Compatible Con Apache Y Algo Importante Que A Traves De Polis Base Esto Lo Vamos A Hablar En La Última Parte De La Charla El Paralel Data Warehouse Podemos Tener Acceso A Millones Y Millones De Registros De Manera Natural Sin Recargar El Sistema ¿Qué Soporte O Que Empresas O Que Proveedores Nos Ofrece Este Soporte Está Listado En La Siguiente Lámina Desde Azure Por supuesto Teradata JavaScript Oye Nation Oracle SharePoint Hadoop MySQL Facebook Postgre XML Odara Todos Los Datos A Nivel Office En Este Caso Podemos Hablar De Access Y Excel Y Lo Que Es El Director Activo Ya Tanto De Windows Como El Azure Merge Play ¿Ok? Claro Con Esto Para Terminar Esta Parte Y Mostrarles La Demo Que Les Quiero Mostrar En Este Tópico Police Bay ¿Qué Viene Siendo? Police Bay Viene Siendo El Puente De Comunicación Que Nos Va Permitir Consumir Datos O Consultar Datos Desde Hadoop A Través Del Paralel Data Warehouse Sin Ningún Tipo De Problemas Tenemos Datos En Base De Datos Tenemos Datos En Hadoop En el BitDara Podemos Llevarlo Al Paralel Data Warehouse Y Consumirlos Transparentemente Independientemente Que Tenga O No Tenga Este Que Tengamos Consumo Directo O Indirecto De Ese Mismo Escenario De Datos A Nuestra Segunda Demo Este Vamos A Abrir Excel Vamos A Abrir Excel Aquí Tengo Yo Una Demo Ya Preparada Sorry Vamos A Crear Acá Tenemos Acá Esto Ok Tenemos Acá El Excel 2013 Que Muchos De Ustedes Ya Pueden Tener Importante Que Ustedes Actualicen Su Excel Al 100% Con Toda La Les Activen O Les Habiliten Todas Las Bondades Del Power Query Power Pivot Y demás Ok Vamos A Utilizar Lo Que Es Todo El Componente Power Query Lo Que Les Mencionaba De Un Momento Dado Podemos Tener Acceso A Bases De Dato Inclusive Oracle DB2 MySQL Postgre Cybers Teradara Etc Podemos Tener Acceso Directamente Porque Ya Los Driver Los Tenemos Habilitados Directamente Desde Excel Y Podemos Jugar Con Esos Datos Ojo Aquí Les Estoy Hablando Excel Pero Con SQL Server Podemos Conectarnos Directamente A 2014 On Premise O En La Nube De Manera Transparente Y Lease En La Nube Aquí También Tenemos El Acceso A Nivel De SQL Azure Pero Otras Orígenes De Datos Que Podemos Darnos El Gusto Y El Lujo De Utilizar Es Las Listas De SharePoint Los Feds De Otara El Merch Play Y Lo Que Les Mencionaba De Hadoop Y Todo En Si La Plataforma El Bitara A Nivel De Windows Azure Y Las Red Máquina Virtual Yo Tengo Acá Esta Data En Este Query Tenemos Este Query Tengo Estos Datos Normal Común Y Silvestre Yo Me Conecté Ahorita Porque Se Cayó El Internet Lamentable Quería Hacerlo Conectado El Excel Directamente A esta Máquina Virtual Hospedada En Azure Yo Tengo Los Datos Acá Que Los Consumí Teniendo Claro Esto Yo Voy Aquí A Insertar Y Vamos A Generar Un Power Query Un Power Map En Este Caso Vamos A Ver Si Vemos Un Listado De Venta De Una Lista De Venta De Productos Vamos A Utilizar Este Que No Le He Colocado Nombre Todavía Pero Vamos A Utilizar Este Podemos Generarlo Desde Cero O Generarlo Obviamente Por Factor Tiempo No Tengo Mucha Disponibilidad De Tiempo Como Para Mostrarlo Pero Lo Que Le Quería Mostrar Que Los Datos Que Vimos En La Máquina En SQL Server 2014 En La Máquina Virtual De Azure Es Leído En Excel Y Desde Excel Podemos Nosotros Consumir Esa Data Teniendo Por Supuesto El Ancho De Bandas Y Podemos Jugar Con La Información Que Queramos Habida Y Por Haber Para Los Que Hemos Usado Esto Es Increíble Ver Cómo De Una Otra Forma Podemos Nosotros Crear Y Jugar Dependiendo Del Listado De Venta Ejemplo Que Teníamos Todos Y Cada Uno Y Esta Data Está Siendo Consumida Al 100% Desde La Nube En Este Momento Como Les Digo Por El Problema Técnico Que Se Me Presentó Me Tocó Traérmelo Copiar Y Pegar Rápido Y Leerlo Directamente Desde Excel Pero Transparentemente Lo Podemos Leer Nativamente Desde La Nube Ya Ojo Esto Es un Ejemplo Pequeño Podemos Tener Escenarios Más Robustos Y Podemos Crear Por Supuesto Plataformas Mil Veces Más Óptimas Al Referente Esto Es Lo Que En Si Le Quería Mostrar A Nivel De Esto En Lo Que Es El Soporte Nativo De Office Y Office 365 Al Vitara Ok Plataforma VIAI Nativa Stream Insight Nativo Podemos Consumir Todo El Conocimiento Que Nos Provea El Dato O Los Datos Que Tengamos De Manera Nativa Tenemos Servicios De Calidad De Datos Integrados De Varios Orígenes Estructurados Y No Estructurados Lo Que Denominamos Data Quality Services El Desarrollo Y Despliegue De Soluciones VIA Seguras Y Escalable A Través De Estos Servicios La Siguiente Lámina Les Voy A Mostrar Un Spring Screen Rápido Cómo Podemos Crear Proyectos De Calidad De Datos Directamente En SQL Server 2014 Esto También Está En 2012 Pero En SQL Server 2014 Por Supuesto Viene Con Todas Las Mejoras Que Les He Estado Hablando Ya Nosotros Acá Desde Este Momento Podemos Nosotros Crear Calidad De Datos Desde Cualquier Podemos Generar Proyectos De Calidad De Datos Desde Cualquier Origen Desde Cualquier Escenario Y Contexto De Datos Que Nosotros Meritemos El Tener A Su Vez También Podemos Integrarlo Algo Poderosamente Eso Ya Lo Sabíamos Desde La Versión 2012 Lo Que Es Los Componentes De Alas Quality Services En Integration Services Y Crear Paquetes Óptimo Para Que Nos Haga Todo El Trabajo De De Integración De Datos En Un Momento Determinado Y En Escenario Determinado Y Lo Poderoso Del Caso Es Que Nosotros Podemos Estar Consumiendo Datos Para Ser Procesados Estructurados Y No Estructurados Para Llevarlos Al Escenario Que Nosotros Decidemos Y En La Plataforma Que Decidemos Ya Porque Puede Presentarse El Caso Y Algum Most Topic Que Tenemos Como Puente Toda La Plataforma Windows Server 2014 Pero Tenemos Un Origen Pueden Hacer Ustedes Un Moracol En Unis O Un Mainframe Y Queremos Llevarlo A Un DB2 En AS 400 Por ejemplo Transparentemente Lo Podemos Llevar De Un Lugar A Otro Teniendo Los Driver Apropiados Y Haciendo La Integración De Datos Que Se Requiera Desde SQL Server 2014 Otra Maravilla Importante Es Lo Que Se Denomina Los Servicios Maestro De Datos Permitiéndonos Esto Generar Un Puente De Datos Real Y Genuino Ya Tengamos En Cuenta Por Ejemplo Tenemos En Un Escenario De Datos Un Listado De Client O Maestro De Cliente Donde Este José Redondo En 4 5 Escenarios De Datos Pero De Diferente Forma Está José Redondo La idea Es Que José Redondo Como Cliente Poniéndome Yo De Ejemplo Este En Un Solo Lugar Integrado Y Pueda Servir A N Cantidad De Lugares Al Mismo Tiempo Sin Ningún Tipo De Problema Otro Tópico Es El Modelo Semántico BI Ya Que Nos Simplifica La Implementación De Un Escenario Basado En Modelos De Inteligencia De Negocio Y Eso Es Muy Importante A La Hora De Tener Claro Cuáles Son Los Modelos Que Nosotros Tenemos Podemos Establecer Un Modelo Semántico Para Que Se Integre Todo Con Todo De La Forma De Una Forma Mucho Más Natural De Lo Que Lo Hemos Venido Haciendo Hasta Ahora Tenemos Otra Opción Muy Importante Que A Nivel Nativo Como Plataforma Y Analysis Services El Que Todo El Mundo Muchos Adoran Otros Aborrecen Yo Lo Adoro Por Supuesto Nos Brinda Escala Empresarial Comprensible Todo Para La Generación A Nivel Olab Recuerden Cuando Les Mencione Olab Es Todo Lo Que Tiene Que Analítico Ok Aquí Podemos Crear Base De Datos Multidimensionales Que hospeden Cubos Etc Etc Con Esto Podemos Nosotros Ver Esto Spring Screen Rapidito De Todo El Escenario En 2014 Que Se Los Mostraré Ahorita En La Plataforma SQL 2014 2014 Todas Estas Bondades Y Todos Estos Servicios A Nivel Del Modelo Semático Por Supuesto La Arquitectura Este Slide Nos Permite Ver La Arquitectura Propia De Esta Bondad En 2014 A Nivel Nativo Ya Podemos Nosotros Consumir Datos Desde Cualquier Origen Desde Cualquier Manera De Accesar A Través De Cualquier Aplicación Y Podemos Llevarlo Desde Aplicaciones Podemos Ser Pueden Ser Consumidas A Nivel De A Nivel De Reporting Services Con Power View Podemos Consumirlo Tranquilamente Desde Excel O Power Pivot Y A Través De Paneles De Share Point Insight Ok Power Pivot Para Excel Por Supuesto Podemos Trabajarlo Directamente Desde Excel O Desde Share Point Importante Share Point También Se Une A Toda Esta Plataforma Nativa De Cual Server 2014 Para Consumir Los Datos De Manera Vistoso Y Ameno En Esta Última De Hemos No Se Si Es La Última No Me Cuento Este Momento Vamos A La Máquina Virtual De La Nube Estoy Conectado Si Lo Pueden Ver Vamos A Minimizar Aquí Y Voy A Mostrarles Las 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 Bondades Los Aplicativos De En Este Caso Dara Quality Services Nos Conectamos Al Servidor Y Podemos Por Supuesto Crear Un Sin Número De Aquí Yo Había Hecho Una Prueba Este Basado En Este Esperemos A Ver Como Todo Se Cayó Toca Volverlo A Cargar Espero No Demore Me Disculpan La Demora ¿Cómo Estamos De Tiempo José ¿Me Sigue José ¿Estamos En Línea Estoy 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 En Mudo Si Tenemos Como Unos Cinco Minutitos En Tiempo Regular Y Después Nos Pasaremos A Tiempo Extra Ok 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 Gracias Este Lo que Quería Mostrarles A Todos Vosotros Es Cómo Podemos Crear Administrar Inclusive Dominios De Calidad De Datos Esto Es Un Ejemplo Por Supuesto Rapidito Que Se Los Estoy Mostrando Desde La Plataforma Dara Quality Services En 2014 Y Estoy Trabajándolo En Una Máquina Virtual En Windows Azure En Este Caso También Podemos Acceder Vamos A ver Un Momento Vamos A Acceder Aquí A A A Todo Lo que Es El Panel Por Supuesto Momento BMSQL 14 Demo 01 Aquí Aquí Sería La clave Esperemos Que No Marque Ningún Inconveniente Espero Que No Marque Ningún Inconveniente Para Que Se Den Cuenta Cómo Nosotros Podemos Acceder A Nuestra Plataforma De Master Data Services Obviamente Generando Todo Lo Que Necesitemos En Un Momento Determinado A Nivel De Jerarquía De Datos A Nivel De Modelo De Estructuración A Nivel De Master Data Services Etcétera Etcétera Este Insight No sé Por qué Sale Pedir Server Light Cuando Ya Esto Está Conectado Aquí Pero Bueno Aquí Podemos Generar Entidades Jerarquías Como lo Pueden Ver Colecciones Y Explorarlos Al Mismo Tiempo Con Esto Les Quería Mostrar Esta Parte De Acá Cómo Nosotros Podemos Tener Estos Servicios De Azure Al 100% Algo Importante A Nivel De Plataforma Nativa BI Algo Importante Que Podemos Darnos Cuenta Es Que Podemos Trabajarlo 100% Con Cualquier Proyecto En SQL Server Data Tool Podemos Crear Cualquier Tipo De Proyecto Con La Última Inclusive Con El Net Framework 4.5 Que Es El Último Que Está En El Mercado En Ejecución No Queriendo Decir Que No Podamos Trabajar Con Versiones Anteriores Del Framework Para Todos Estos Tipos De Análisis De Datos Claro Con Esto Vámonos A La Lámina Ya Que Nos Queda Poco Tiempo Para Terminar La Última Parte Que Es Una Solución De Nube Híbrida Nativa ¿Cómo Es Eso? Podemos Crear Copias De Seguridad Simplificada Desde Azure Podemos Generar Por Supuesto Backup Windows Azure Block Storage Interacción Por Supuesto A Través De Interfaz De Usuario Todo Lo Que Es Transact SQL O Comandos De Power Shell Podemos Generar Recuperación De Desastre Desde La Nube Con Interacción 100% A Nivel De Una Interfaz De Usuario Muy Simple Y Sencilla Y Aplicando Y Utilizando Por Supuesto Los Servicios Extendidos Sobre Las Aplicaciones On Premise Lo Que Puede Tener En Un Moment Determinado Un Virtual Network De Windows Azure O Una Máquina Virtual O Almacenamiento Virtual En Este Caso En Esta Lámina Rapidito Les Muestro De Que Manera Podemos Generar Un Backup En La Directamente A Bases De Datos En Máquinas Virtuales En Azure Con SQL Server Ok En Este Caso 2014 Podemos Desplegar A su vez También Bases De Datos Para Que Sean Desplegadas En SQL Azure Ok Tranquilamente Sin Ningún Problema Como Lo Podemos Observar En Estas Láminas Y Por Último Algo Importante Para Establecer La Solución De Nube Híbrida Nativa Es Que Tanto Los Archivos De Datos Como De Windows Server Los Hospedamos Al 100% En el Windows Azure Store Esta opción Nos Permite Mover Inclusive Datos De Archivos Y De Log Dentro De Este escenario Encriptando Por supuesto Los Datos Transparentemente No ameritando Cambiar Las Aplicaciones Clientes Porque Es Totalmente Transparente Para Las Aplicaciones Clientes Y Copiado De Una Manera Centralizada En Los Archivos Del Log El Almacenamiento Ilimitado En Azure Tenemos Disponible Todo El Almacenamiento Ilimitado Por supuesto Ya Aquí Serían Unos Factores De Costo Que Ya Tendríamos Que Tener En Cuenta En Un Momento Determinado En Un Escenario Real De Producir Pero Lo Que Les Quiero Decir Con Este Tópico Es Que No Tenemos Una Limitancia A Nivel De Almacenamiento Y Por Último Para Generar Cualquier Tipo De Restauración De Una Base De Datos Es Sencilla Tan Sencillo Como Atachar Mostrándole Acá Esta Última Demo Podemos Aquí Para Mostrarle Un Ejemplo A Vosotros Tenemos La Base De Datos Que Tenemos Acá Una De De Ejemplo Podemos Generar Un Simple Backup Como Se Los Digo Pero Desde Acá En vez De Disco Podemos Asignarles Por Supuesto En La Ubicación En Azure Y Dese Cuenta Que Aquí Nos Está Diciendo En Cuál Es El Lugar Por Supuesto Tenemos Que Tener En Cuenta Cuál Es El Contenedor Las Creenciales Etc. Etc. Eso A Nivel De Backup Y Por Supuesto En Su Momento Restore Lo Otro Es Que Yo Tengo Esto On Premise Esta Base De Datos On Premise Y Puedo Llevarla A Una Máquina Virtual En Azure O Puedo Tener Una Máquina Virtual En Azure Con SQL 14 Como Lo Tengo Ahorita Y Llevarla A Otra Máquina Virtual De Windows Azure A Través De Este Asistente Podemos Generar El Despliegue El Nos Va A Pedir Por Supuesto Las Caracterizaciones Habidas Y Por Haber Y De Manera Transparente Ahora Tenemos Que Revisar Muy Bien El Contenido Del Mismo Para Darnos Cuenta De Que Lo Que Se Está Ejecutando En Mi Escenario Se Va A Ejecutar También En El Escenario Donde Yo Quiero Que Vaya Listo Con Esto Este José Es Lo Que Puedo Tener Ahorita Mismo A Nivel De De Come Es Que En La Presente Presentación Ya Siga Bueno Muchas Gracias A Todos Los Participantes Del Día De Hoy Estamos Un Poquito Por Encima Pero Nos Disculpen Por Los Aspectos Técnicos Que Tuvimos En Medio De La Misma Solo Unos Pequeños Anuncios Para Todos Los Que Todavía No Están Conectados Con Nosotros En Nuestras redes Sociales Ahí En Estos links Pueden Ver Los Diferentes Páginas Muy Importante Que Y Este Material Del Día De Hoy Se Va A Estar Exponiendo En Youtube En Ese Link Y También Se Va A Slideshare En El En El Sitio Del Capítulo Y También En El Sitio De José Como Autor De La Misma También Tenemos Unos Eventos Nuestros Próximos Eventos La Próxima Semana Tenemos A Miguel Egea El 12 De Febrero Con Una Presentación Sobre Data Overhousing Y Dimensiones El 19 Tenemos Eduardo Castro Con Otro Tópico De 2014 De Como Las Mejoras En El Motor De Base De Datos Y Un Servidor Voy a Estar Presentando Un Tema Sobre DQS Y SS El Próximo 5 De Marzo A Nivel General De Paz Tenemos También Unos Eventos Que Se Van Estar Dando Pásame La Próxima Ok Esto Es Un Programa El Programa De Reconocimiento De Paz Es Muy Importante También Si Usted Entiende Que Conoce Alguien Que Ha Hecho Una Labor Excepcional En Este Mes O Pasados Meses Tiene La Oportunidad De A Traver De Este Corte Tónico Volunteer Recognition Aroba SQL Pass Punto Reg Nominar A Esta Persona Con Información Mínima Para Ponerlo En En Un Panel De Reconocimiento Entonces Tenemos Dos Eventos Adicionales A Nivel De Paz El Primero Es Esta Conferencia Que Es En Mayo Para Todos Los Profesionales De Inteligencia De Negocio Y Analytics Business Analytics Conference Va a ser En Mayo En La Ciudad De San José De California Pueden Ir A La Página De Paz Para Su Registro Y El Próximo Evento Es El Summit El Evento Más Grande De Toda La Comunidad De SQL Que También Pueden Ir A La Página De Paz SQL Paz Paz Para El Registro Este Será En La Ciudad De Seattle En Noviembre De Este año Por Último También Se Pueden Mantener Conectados Con Paz En Su Página Y Si Tienen Alguna Pregunta Sugerencia Comentarios Sobre Esta Charla O Las Próximas Charlas Que Vamos Estar Teniendo O Cualquier Cosa Adicional Nos Pueden Contactar A Spanish BC Aroba SQL Paz Punto RGS Nuestro Corre Electrónico Del Capítulo Sin Más Nada Vamos A verificar Si Tenemos Alguna Pregunta Por Acá Ya Te Iba A Preguntar Si Había Alguna Pregunta De Por Medio Hubo Una Que Era Interesante Importante Por Decirla Y Era Un Asunto De Recursos De Memoria No Nada Puedo Encontrar Ahora Mismo Pero El Participante Preguntó Que Si Hay Algún Asunto No Aquí Yo Lo Que Estoy Viendo Es Estimado José Power Query No Está Disponible En De Estos Solo En Cloud Cierto Aclaro Power Query Está Forma Parte Hoy En Día Del Aplicativo De Office Excel Ya Tú Puedes Tener Desde Excel On Premise Vamos A Decirlo Así Para Que Acceso Directamente A La Nube Desde Excel Ok Por Eso De Ahí También Se Pueden Denominar Los Términos Híbrido Nosotros Estamos Tomando Información Al 100% Información Al 100% Desde La Nube O Premise Canalizándolo A Través De Power Query Y Podemos Visualizar De La Forma Que Querramos O No Querramos Y Eso Que Solamente Les Estoy Mencionando Excel Porque También Lo Podemos Hacer Desde SharePoint Sin Ningún Inconveniente Ojo Algo Importante Para Excel 2000 Esto Está Disponible A Partir De La Versión 2010 De Excel Con La Diferencia Que En La Versión 2010 Tienes Que Añadirle Adicionalmente El Add-in Cosa Diferente En La Versión 2013 Que Ya Viene Nativo Por Supuesto Si Puedes Tener La Opción Al 100% Nativo Excel 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 2013 Ahora Con Office 365 Como Es Una Funcionalidad En La Nube Nosotros Podemos Generar Todo El Power Query Que Decimos En La Nube De Manera Transparente Igualito Como Lo Hacemos On Pre Si La Otra Pregunta Era De Alexander Díaz Si Esto Va A A A A A A A Memorias En Los Servidores No Para Nada Precisamente Se Crearon O Microsoft Nos Está Llevando A Minimizar Por Supuesto La Robustecer Una Infraestructura Que Muchas Veces Nos Genera Mucho Gasto De Dinero Y Nos Frena Muchos Proyectos Muchas Veces Precisamente Por La Disponibilidad De La Elevada Cifra En Los Costos Esto Nos Va A Permitir Minimizar Costos Y Generar Que Un Costo Total De Propiedad Sea Mucho Más Eficiente Ya Ok Muy Bien Entiendo Que No Hay Más Ninguna Pregunta Bueno Si hay Una Conta Más Dígalas Existe Alguna Mejora En Analysis Services Aparte De Las Conexiones Cloud Se Mantiene La Mejora De Los Modelos Tabulares Hasta Si Claro Hasta Ahora Lo Que Yo He Revisado Recuerde Que Todo Está Todavía Meta Es Mucho Material Nuevo Que Hay Como Dije Cada Uno De Los Tópicos Que Les Hablé Someramente Hoy Fue Un Overview Literalmente Pero Es Para Que Se Dieran Cuenta Ustedes De Muchas Cosas Que Vienen En Conjunto Ahorita En 2014 Pero Puntualmente En Analysis Services No He Revisado A Profundidad Lo Que He Visto Es Obviamente Poder Tener Esa Interacción Con Datos Externos Que Es Fabuloso Por Supuesto Es Increíblemente Buenísimo Tener Cualquier Tipo De Interacción Con Datos Tanto Estructurados Como No Estructurados Pero A Nivel Ya Profundo Del Producto Como Tal No Sabría Responderte En Este Momento Sería Ya Cuando Me Toque Trabajarlo O Prepararles Un Material Sería Bueno Que Nos Escribieran Al Capítulo Virtual Para Solicitando Un Tema De Este Índole Y Se Les Prepara Y Se Les Prepara Y Se Si Memory Tiene Alguna Limitación De Tablas Con Tablas Muy Grandes En Términos De Cantidad De Datos No Porque Puedes Tener Inclusive La Aplicabilidad De Las Particiones Igualito Como Lo Hacemos Sin Optimización Recuerden Que La Optimización Literalmente Lo Que Nos Está Dando Es La Potencial De Consumir Los Datos De Memoria Ya Obviamente De Manera Vulgar Se Puede Decir Que Todo Lo Que Es El Buffer De Memoria Y Todo Eso Quedó Anulado A Nivel De Arquitectura Así Que Básicamente Veanlo Desde Esa Forma Pero Las Demás Funcionalidades Perfectamente Sin Ningún Problema Hasta Donde Lo He visto Yo Excelente Aquí Hay Una Pregunta De Los Mapas De Power Query Si Se Puede Usar Otro Provedor Que No sea BIM Yo Creo Que No No Te Escuchamos José Perdimos Perdimos Audio Contigo Perdimos Audio Ahora Había Apagado El Audífono Sin Darme Cuenta Este Que Les Menciono Que Fue Lo Último Que Estaba Mencionando Yo Esto Es Una Plataforma 100% Microsoft Por Supuesto Tu Puedes Utilizar La Competencia Sin Ningún Tipo De Problema Pero Vas A Tener Cierta Limitancia Porque Si BIM Es De Microsoft Y Excel Es De Microsoft Y Microsoft Y A Través De Excel Nosotros Estamos Consumiendo Todo Esto Es Por Lógica Pero Que Venga De Otro Proveedor Sería Crear Otro Producto Y Como Que Eso No Va A Pasar De Acuerdo Hay Una Pregunta Aquí Que ¿Por Que Microsoft Cambió SQL Server A 2014 Tan Rápido Versus 2012 Y En Combinación Puedes Contestarle Al Mismo Tiempo Cuando Se Lanza La Versión De 2014 La Primera Pregunta Vamos A La Segunda Pregunta Vamos A B A Recuerda Que Estamos Evolucionando Recuerden Que Estamos Avanzando Y Lo Que En Este Momento Yo Estoy Diciendo A Través De Este Webcast Mañana Ya Es Viejo Ok La Tecnología Avanza A La Velocidad De La Luz Y Si No Estamos Al Día Estamos Fritos Como Se Dice Vulgarmente Así Que A La N Potencia Así Que Tenemos Que Ir Corriendo Tipo Correcamino Perseguido Por El Coyote O Si No Nos Terminan De De A B Según Mis Fuentes Tengo Entendido Que Es El Próximo Abril No Estoy Seguro Esperemos Cuando Ya Se Haga Algo Más Oficial Me Atrevería A Darle Fecha Día Hora Fecha Exacta En Este Momento Es Pura Como puede ser En Abril Como puede ser En Marzo Como puede ser La Otra Semana Como puede ser Dentro De Tres Meses No Les Sabría Decir Apropiadamente Pero Se Especula Alrededor De Ya De Aquí Abril Ya Podemos Disponer De La Plataforma Nueva Mientras Pueden Descargar La Versión Por supuesto Gratuita El CTP2 Donde Podemos Nosotros Utilizar Toda La Onda De SQL Server 2014 2014 En este caso Bueno No Tenemos Más Preguntas Así que José Gracias Gracias Por tu Disponibilidad De Tiempo Y Espacio Siempre A la Orden Me Disculpan Los Problemas Técnicos Esto Siempre Suele Acontecer En Estos Escenarios En Estos Tipos De Eventos Y Pues Nada Pues Se Hace Con El Cariño Y El Amor Que Uno Tiene Para Hacer Todas Estas Cosas Y Pues Nada Pues Esperemos Que Les Hayas Ayudado Les Hayas Servido Estamos A la Orden De Mi Parte A Través De La Virtual Sin Ningún Problema Lidero El Capítulo De Venezuela En La Ciudad De Caracas Aunque Estoy En Estos Momento En La Ciudad de Bogotá Colombia Pero Tenemos La Disponibilidad De Las Redes Sociales Y Todo El Equipo De Latinoamérica A Nivel Paz Los Nuevos Regional Mentors Alan Cua En Puerto Rico Eduardo En Costa Rica José Chinchilla De Honduras Que Está Ahorita En La Florida Y Todo El Estado De Todo Cada Uno De Los Líderes De Capítulos Que Conforman Los Capítulos Actuales Y Activos En Latinoamérica Estamos A la Orden Para Todos Poderles Compartir Y Poderles Brindar Y Impartir Conocimiento De Alta Calidad Gratuitamente Gracias José Y Hasta La Próxima A Todos Hasta La Próxima Entonces Chao